...declare sobre este tema relacionado con su hermano. Pues no, pero sí enviaron un texto. No tengo nada yo de qué avergonzarme. No hay ningún problema. Y deberían de entregar toda la información al INE. Esa institución tan respetable. Si efectivamente la Fiscalía impugnó esta resolución del Tribunal Electoral para que no se entregue la información, ¿usted estaría a favor de que se entreguen? Sí, que se entregue todo. Todo. ¿Qué puede suceder? Nada. Más que la politiquería. Las ocho columnas en reforma. Y no pasa nada. La defensa de su hermano ha dicho que usted tiene conocimiento de estos hechos, de la recepción de este dinero en efectivo por parte de David León. ¿Tiene conocimiento de esto, presidente? Eso en su momento lo pondría yo en la carta. No tengo nada de qué avergonzarme. ¿Se puede adelantar qué sabe de este tema, presidente? Si tú lo pones así, pues ponlo así. Yo le pregunto qué es lo que sabe, porque su hermano asegura que usted no tiene conocimiento sobre esto. Lo que usted sabe exactamente. Eso es lo único que sé. Y lo que sé es de qué. Pues yo no soy corrupto. ¿Y su hermano? Tampoco. 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 Tampoco.